Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o en la portada del video, les traigo un tutorial de maquillaje para principiantes, para las que apenas van iniciando en esto del maquillaje, pero quieren saber cómo hacerse un maquillaje así bonito. En este caso hicimos una técnica, el halo eye, pero súper fácil y como pueden ver, la tonalidad de estas sombras, de este maquillaje, es muy bonito, no es nada dramático, con exagerado, porque este maquillaje más que nada es social para todas aquellas que apenas andan queriendo iniciar con esto del maquillaje. Y pues bueno, aquí les quiero compartir los pasos, cómo es que yo me hago estos maquillajes. Y ahora todos los productos que voy a estar usando en este tutorial, se los voy a estar dejando en la cajita de información, por si alguna de ustedes le interesa. Y también si te gusta este tipo de videos, que sean más para principiantes y más fáciles los maquillajes, déjamelo saber aquí en los comentarios, para yo saber qué tipo de maquillajes traerles a ustedes. Y pues bueno, ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Ok chicas, vamos a comenzar. Voy a agarrarme mi cabello. Todavía está un poquito húmedo porque en la mañana me bañé, pero ahorita me voy a hacerme un chonguito. Solamente para poderme maquillar a gusto y no se me vaya a ensuciar mi cabello. Voy a hacerme un chongo. Muchos de ustedes me dicen que cómo es que me hago mis chongazos. Y la verdad que así como lo vieron, súper fácil y rápido. Y ya nomás me lo despeino así un poquito. Y ahí está, el chongazo. El peinado del año. Pero ahora sí, vamos a comenzar con nuestra piel limpia. Yo cuando me salí de bañar, me puse mis cremas que comúnmente utilizo del día. Ya en mis historias de Instagram les compartí alguna de mis cremas favoritas que estoy usando en el momento. Pero antes de comenzar ahora a aplicar mi maquillaje para aportar un poquito más de hidratación voy a estar aplicando este que es un Fixing Mist que es un agua de rosas que trae también a té y es de la marca de Pixi. Así que voy a aplicar un poco en mi rostro. No sale, ¿qué le pasó? No sale. Y ya está por acabarse. O sea, ni siquiera nuevo es, pero no sale. Dejé mi poro. Ok, no sé qué le pasó al otro porque ya dejó de funcionar la pompita pero aquí tengo otro que también es de la marca de Pixi y esta es un agua de rosas pero este tiene un poquito de aceite así que voy a aplicarlo en todo mi rostro. Ay, me encanta cómo huele. Como les digo, ya tenía yo mi piel preparada con mis cremas y también lo más importante con mi protector solar pero esto es para aportar un poquito más de hidratación a la piel si es que tienes piel seca. Ahora sí, vamos a dejar que seque unos segunditos y ya después de eso vamos a pasar con un primer y yo ya últimamente no utilizo mucho los primers porque siento que mi piel ahorita no lo necesita. Siento que ahorita mi piel está en la mejor etapa pero sí es muy recomendable utilizar primer si quieres arreglar un poquito la textura de la piel, cubrir un poquito los poros o también prevenir la grasita del rostro. Pero en esta ocasión sí voy a estar usando un primer solamente para que ustedes sepan los pasos a cómo van a la aplicación de los productos para que ustedes también lo puedan hacer y queden con un maquillaje muy bonito y un terminado perfecto. Así que vamos a escoger un primer adecuado para nuestro tipo de piel y para lo que queramos como que darle ese arreglito. Yo voy a estar usando este que es de la marca de The Body Shop y es un tea tree de esta marca que últimamente la he estado usando mucho me gusta, déjselas muestro ahí está para que ustedes la vean un poquito más de cerca es un poquito de estas que me gustan mucho porque son perfectos para sacar todo el producto y la voy a estar llevando donde tengo los poros más dilatados porque es especialmente para los poros así que la voy a estar llevando donde están los poros más dilatados y con mi dedo voy a tratar de adherir muy bien el producto sobre la piel. Ahora si van a estar usando un producto ya sea para los poros, para piel seca, para piel grasa depende del tipo de primer que ustedes decidan aplicarse siempre asegúrense de que lo hayan difuminado muy bien sobre su piel para que el producto se absorba súper bien y así cuando estén aplicando la base de maquillaje la base de maquillaje también se absorba igual que el producto y el terminado quede mejor porque si lo dejas un poquito más como les diré, como que nomás se lo hayan puesto y no lo difuminan bien quedan unas partes como parchudas entonces sí hay que asegurarnos que el producto, el primer más que nada esté completamente difuminado. Ahora sí, ya vamos a pasar con la base de maquillaje ya tenemos nuestra piel preparada nuestro primer ya dejamos unos 2-3 segunditos que el producto se absorba perfectamente a la piel y vamos a pasar con la base de maquillaje yo aquí tengo la base de la marca de LA Girl esta base de maquillaje es súper súper buena y muy muy económica el tono que yo utilizo en esta base es el tono beige así que voy a tomar una pequeña cantidad y vamos a empezar a aplicar puntitos sobre todo el rostro esta base de maquillaje dice que es mate pero para eso yo ya preparé mi piel súper bien para que me pueda trabajar en mi piel ya que mi piel es de normal a seca entonces si no trabajas muy bien la preparación de la piel y aplicas una base mate esto no se trata de que no vayas a estar cuidando tu piel pero cuando te vayas a maquillar quieres que la piel se vea súper bonito la piel también necesita sus cuidados día y noche para tener un terminado bonito en el maquillaje y si vas a aplicar una base que no es adecuado para tu tipo de piel pero quieres utilizarla porque te gusta tienes que preparar muy bien la piel antes de aplicar tu maquillaje ahora con la brochita que estoy difuminando esta base es de la marca de Morphe no tiene el número se le borró por completo ya tiene muchos años esta brochita conmigo me encanta es súper suavecita y como pueden ver está muy muy gordita me encanta es súper súper buena y como les digo tengo años con ella así que pues ya no tiene el número de hecho ni siquiera tiene la marca pero sé muy bien que es la de Morphe porque es una de mis favoritas ok chicas ya una vez que aplicamos nuestra base de maquillaje y la difuminamos súper bien vamos a pasar con un corrector y ya sea si quieres un corrector para cubrir las ojeras o un corrector para iluminar esto tiene dos funciones el corrector para cubrir ojeras tiene que ser un tono naranjita y ya después encima pones un corrector más claro que este tiene que ser uno a dos tonos más claro que la base de maquillaje que te hayas puesto recuerden que tenemos diferentes tonalidades en el rostro y a lo que es el cuerpo así que tengan en cuenta eso y para eso voy a estar usando el corrector de mis favoritos este de la marca de Covergirl yo se los he compartido a ustedes mucho últimamente les he variado en utilizar otros correctores para que ustedes sepan como que otros productos que tal me funcionan pero este es uno de mis favoritos también les he comentado que para mí este es el dupe de la marca de Tarte y no solamente para mí de hecho lo he visto que otras personas han dicho y han opinado lo mismo pero este es muy muy bueno al mismo tiempo te va a dar una cobertura si es que tienes un poquito de ojeras porque tiene muy buena cobertura el tono que yo utilizo en este es el tono Golden Ivory y la verdad siento que le queda perfecto a mi tonalidad de piel como pueden ver estoy aplicando debajo de mis ojos voy a aplicar solamente un poco en la área de la frente no tanto porque mi frente si es un poco ancha y también voy a llevar en el recto de la nariz solamente un poquito también y en el arco de cupido para difuminar mi corrector voy a estar usando esta brochita que es de la marca de Echo Tools como pueden ver es una brochita un poquito plana y más larga de la parte de arriba así que esta me va a ayudar perfectamente para entrar a todos los huequitos debajo de los ojos y a toquecitos vamos a estar difuminando este corrector con lo que me vaya quedando en la brocha lo voy a subir en la área del párpado móvil haré lo mismo del lado contrario empiezo a difuminar la parte baja y ya con lo que me queda lo llevo en la área del párpado móvil esta brochita es súper buena las fibras están bien bien suavecitas y el producto siempre los difumina muy bien me gusta utilizarla mucho para difuminar mis correctores trabaja muy bien con los productos en crema o líquido y aparte de que son brochas económicas la verdad que vale la pena tener estas brochitas de la marca de Echo Tools en la caquita de información voy a tratar de dejarles todos los productos que estuve utilizando para este maquillaje y les voy a buscar los links directos para que si alguna de ustedes le interesa algún producto se les haga más fácil conseguirlo ya saben que últimamente les he dejado los links para que ustedes puedan comprarlos y se les haga pues más fácil encontrar los productos ok ya que hice eso voy a tomar la brochita que estuve difuminando mi base de maquillaje y lo único que voy a hacer es darle unas pasaditas solamente por toda la orilla donde quedó el corrector y esto lo hago solamente para que se vaya como que perdiendo también con la tonalidad de la base de maquillaje y por si acaso nos haya quedado como que una línea marcada de corrector y no se vea algo medio raro así que me gusta solamente darle una pasadita bueno y una vez que difuminamos nuestro corrector yo sé que se ve súper raro el rostro y aparte porque tengo las luces solamente reflecando a mi rostro entonces a lo mejor pueda que me vea un poquito blanca o media rara pero bueno vamos a pasar a lo siguiente y vamos a sellar nuestro rostro voy a estar utilizando este polvo compacto de la marca de Maybelline es la Fit Me y el tono que yo utilizo es el 120 y voy a tomarla con esta brocha que es de la marca de Docolor todos los productos que se apliquen en líquidos o en crema es muy importante de que los sellemos para que el maquillaje se vea mejor y también te dure más tiempo a golpecitos voy a estar sellando todo mi rostro este polvo es súper súper bueno he tratado de conseguir el que es suelto pero nunca lo encuentro disponible en mi tono entonces no sé hasta cuándo lo voy a encontrar pero dicen que también es súper bueno y la verdad este compacto a mi me encanta es el segundo que ya he tenido y como pueden ver ya casi también se me va a terminar me gusta que me gusta asegurarme que el maquillaje esté completamente bien selladito que no me brille ninguna parte porque en cualquier pedacito que te brille es la parte donde no está sellado entonces asegúrense que todo se vea como mate o opaco y para sellar la parte baja de los ojos me voy a asegurar que el corrector esté completamente bien difuminado y me voy a ir con una brochita más pequeña como esta ya tiene un poco de polvo y voy a empezar a sellar que esté todo bien selladito y así a toquecitos lo sello muy muy bien aquí es donde se nos marcan más las líneas que tenemos debajo de nuestros ojos entonces es muy importante que primero asegúrense de que el corrector esté muy bien difuminado que no se haya quebrado y ya después pasan a sellar porque si sellan con el corrector ya así quebrado se les va a notar más y la verdad eso no se ve nada bien así que primero difuminen el corrector y después sellan ok ya una vez sellado todo el rostro completo ahora sí vamos a darle un poquito de perfilación color al rostro y voy a estar utilizando la paleta de contornos de la marca de Anastasia tengo mucho tiempo que no la utilizo así que vamos a utilizarla en esta ocasión y voy a estar tomando una brochita esgada de este tipo este es de la marca de Crown y es en el número C522 son súper buenas estas brochas y aparte muy económicas y creo que por ahí tenemos un código de descuento por si alguna de ustedes les gustaría más bien utilizarlo se los dejaré en la pantallita o si no en la cajita de información me voy a ir por el tono más clarito que es el del medio y vamos a empezar ahora sí darle un poquito de color perfilación o contorno al rostro para mí esto no es tanto el contorno porque el contorno es en crema o líquido pero sí podemos darle un poquito más de definición con el polvo así que lo voy a empezar a aplicar de esta manera me voy a ir de poco a poco ya que estos bronceadores sí son un poquito pigmentados entonces de poco a poquito podemos ir trabajando la intensidad y vean el color me encanta es un color muy bonito ya tenía mucho que no usaba esta paleta y ya creo que es momento de que ya la desempolvemos y la podremos utilizar más seguido ok yo lo bajo un poquito más así como que a esta parte porque mi rostro sí es un poco más como redondito cuadrado la verdad no sé qué forma tiene pero me gusta bajarlo para que me dé un poquito más de perfilación si ustedes pueden notar de este lado entonces por eso lo bajo pero ya saben que si ustedes tienen su rostro más alargado lo tienen que dejar solamente como que en esta área como que a la mitad del cachetito y hasta ahí lo tienen que dejar pero aquí ya es gustos de cada quien como a ti te guste como tú te sientas mejor aquí no es nada de que si alguien lo tiene que hacer así lo tienes que hacer tú también así no es gustos de cada quien y todos tenemos gustos diferentes y el rostro diferente y aquí ya el rostro ya va agarrando colorcito voy a tomar más y solamente voy a darle unos toquecitos en la área de la frente ahora con la punta de la misma brocha me voy a pasar con ese mismo tono sacudo la brocha muy muy bien y voy a perfilar también mi nariz de una vez solamente a mí me encanta más hacerlo en polvo que en crema siento que en polvo se ve más natural se ve como que no sé más suave más bonita pero ya si te gusta en crema recuerden que todo eso los productos en crema los tienen que usar cuando se estén aplicando la base de maquillaje los correctores no después de que sellen porque si no hoy no se va a poder difuminar los productos lo único que vas a hacer es de que se vean parches en todo tu rostro ahora para darle un poquito más de color y que la piel se siga viendo como que jugosita y con ese colorcito así bonito vamos a aplicar un rubor y voy a estar usando este de la marca de Benefit es el Georgia Blush es muy muy bonito este rubor aparte de que tiene unos destellos súper finitos y se ve muy muy lindo en la piel voy a estar aplicando este rubor con la brochita de Murphy esta es en el número E3 y me voy a pasar con el ruborcito es súper bonito y tiene un aroma riquísimo así que lo voy a aplicar en esta área a lo mejor la cámara no puede hacerle tanta justicia porque tiene unos destellos tan bonitos y la verdad se ven muy muy finitos en la piel y me encanta como se ve solamente le estoy dando así como que unos toquecitos hasta te deja un glow súper 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 natural aquí ya aquí en este maquillaje no voy a estar usando iluminador porque este blush ya me deja ese glow si ustedes pueden notar entonces se aplica un iluminador se va a ver como que muy exagerado y no quiero quiero que sea un maquillaje leve bonito aunque nosotros sabemos que hay mucha producción dentro de este maquillaje pero es fácil todo este maquillaje es fácil para todas las que apenas andan aprendiendo a maquillarse pero quieren traer un maquillaje súper bonito para cualquier reunión yo sé que ahorita pues no hay tantas fiestas ni reuniones muy familiares pero podemos utilizarlo en cualquier ocasión que podamos tener o hasta para ir el trabajo chicas ya como pueden ver adelante el proceso de las cejas y estuve utilizando la pomada de la marca de LA Girl esta pomada me encanta muchísimo es súper buena se las recomiendo aparte de que es muy muy económica y el tono que yo utilizo es el Dark Brown y ahora sí vamos a pasar con los ojos antes de que se me pase me adelanté el proceso de las cejas lo hice fuera de cámara porque eso es el paso un poquito más tardado pero para algo muy rápido pueden utilizar un lápiz para cejas y es súper práctico y muy muy rápido en este caso quise las cejas un poquito más perfiladitas así como lo pueden ver entonces trabajar con pomada si toma un poquito más de tiempo así solamente para que ustedes lo tengan en cuenta ahora sí voy a pasar con los ojos y voy a estar usando una paleta súper bonita y es esta paleta de la marca de Urban Decay es preciosa esta paleta y estas son las tonalidades que vienen dentro de ella como pueden ver son tonos nude muy cálidos muy cafecitos muy bonitos para usarlos de día y de noche así que vamos a comenzar con el primer color y me voy a ir por este primer color y lo que vamos a hacer solamente es esto aplicar un puntito en la parte externa ahí donde dejamos el puntito ahí mismo vamos a difuminarlo como les digo va a ser lo más fácil que ustedes se puedan hacer de este maquillaje tome un poquito más y ahora lo voy a hacer en la parte del punto de lagrimal hacia adentro igual pongo la brocha y ahí mismo empiezo a difuminarlo como pueden ver quedaron dos puntos en la parte externa y en la parte interna y dejamos libre la parte del medio porque ahí vamos a aplicar una sombra satinada ahora vamos a hacer lo mismo del lado contrario donde se hunde el párpado móvil ahí vamos a aplicar la brocha y vamos a empezar a difuminar ahí mismo sin llevarlo ni muy arriba ni a los lados ahora hago lo mismo del punto de lagrimal hacia el párpado móvil de hecho hasta lo podemos hacer así para enfocar muy bien donde vamos a aplicar la sombra súper súper fácil ahí está ahí ya están mis cuatro puntos los dos de este ojo y los dos de este ojo y vean así es como más o menos vamos a dar ese efecto de un halo eye que ya saben que esos maquillajes nunca pasan de moda y se ven muy bonitos pero en este caso lo vamos a hacer muy sutil muy social muy bonito para que todas lo puedan recrear ahora vamos a pasar con la misma brocha pero vamos a pasar con otro tono y me voy a ir por este vamos a hacer los mismos pasos pero aquí es para darle un poquito más de profundidad al maquillaje ahora voy a aplicarlo igual de la misma manera y ahí mismo en ese punto empiezo a difuminarlo ok como pueden ver aquí ya le dimos un poquito más de profundidad tomo más sombra sacudo y ahora del punto de lagrimal hacia el párpado de igual manera donde aplico la sombra o sea donde deposito la brocha ahí mismo difumino ok ahora sí ya está para darle ahora sí un poquito más de profundidad porque quiero que también se note marcadito pues de que traigo sombras aunque así se ve muy muy bonito si es que lo vamos a traer solamente de día pero si queremos que este maquillaje también nos funcione para la noche o sea si tenemos un evento del día a la noche entonces hay que darle un poquito más de profundidad igual con las mismas tonalidades no vamos a estar aplicando sombra negra porque eso sí va a ser un maquillaje más dramático y no queremos que se haga tan dramático queremos que sea suave y muy social así que lo vamos a pasar con el siguiente tono y me voy a ir por el tono más café que viene en esta paleta de igual manera con la misma brochita voy a tomar ese color sacudo la brocha y otra vez aplico mi brocha y empiezo a difuminar ahí mismo en mi punto donde lo apliqué ahora tomo más sombra y hago lo mismo del punto de lagrimal hacia adentro y hago lo mismo del lado contrario aquí son los mismos pasos las tres sombras que estuvimos aplicando fueron los mismos pasos que estuvimos haciendo desde el principio bueno ahora sí ya estuvo la aplicación de sombras de las partes externas e internas ahora voy a pasar con una brocha para difuminar limpia muy muy esponjadita y lo único que voy a hacer es difuminar solamente por encimita voy a estar haciendo la forma de un abanico de esta forma de un lado hacia otro solamente para borrar líneas que se nos hayan quedado marcadas porque como pudieron ver la aplicación de las sombras fue punto y difuminar ahí mismo entonces lo que queremos es que después se ve todo muy difuminado y vean solamente fue una pequeña pasadita y fue suficiente ahora en la parte central del párpado móvil lo vamos a pasar con una sombra satinada y aquí ustedes pueden poner cualquier color que ustedes prefieran para esa tonalidad de sombras que estuvimos aplicando le va a cualquier tono de sombras que ustedes quieran ponerse o si ya tienes más práctica en ponerte como brillos las ojuelas o los chanky glitters lo que tú quieras o sea que tú ya sepas ponértelos y que sean muy cómodos para ti lo puedes poner y se ven súper bonitos como para este tipo de maquillajes pero para las que todavía no están muy cómodas a utilizar glitter podemos utilizar sombras metálicas o satinadas que se ven también súper bonitas y son un poquito más prácticas y más cómodas al momento de traerlas para cualquier evento voy a pasar con una sombra satinada y me voy a ir yo me voy a ir por este tono que me gustó y lo que vamos a hacer es solamente llevarla en el puro centro del párpado móvil donde no hay nada de sombra ahí es donde vamos a estar aplicando nuestra sombra metálica satinada o como les digo si ustedes quieren ponerse brillos pues también aquí es donde lo van a poner y vean se ve súper súper bonito voy a regresar con la brocha que estuvimos aplicando las sombras y lo único que voy a hacer es darle unas pasaditas donde dejamos la sombra mate sin aplicar más sombras solamente lo estoy difuminando chicas como voy a estar poniendo pestaña postiza voy a estar utilizando este lápiz que es de la marca de Urban Decay es en un tono café oscuro es un poquito satinado pero lo único que voy a hacer es hacer una línea muy delgadita sobre las pestañas superiores solamente para darle un poquito más de profundidad y para que cuando pongan mis pestañas postizas no se vea esta línea de las pestañas entonces es como que para perderlas un poquito así que voy a aplicar muy poco y aquí también es opcional si quieres ponerte pestañas postizas o si no puedes ponerte máscara de pestañas solamente en tus pestañas naturales si es que tienes muchas y muy muy bonitas entonces no es necesario que pongas pestañas pero yo sí voy a poner porque pues siento que le deja un efecto más diferente al maquillaje que se vea más bonito así que voy a estar usando estas pestañas de mi línea estas son en el estilo Ciara que están super bonitas están disponibles en la cajita de información les voy a dejar el link directo por si alguna de ustedes le interesa ok chicas ya puse mis pestañas postizas y como pueden ver vean se ven super super bonitas me encanta este estilo este estilo de pestañas lo puedes utilizar con sombras o sin sombras y se ven super super bonitas aparte de que tienen mucho mucho volumen y me encantan no son muy dramáticas así que siento que tienen un tamaño perfecto ahora voy a pasar con la parte baja de los ojos y voy a irme con el segundo color que estuvimos aplicando y vamos a empezar a difuminar las pestañas inferiores va a ser el único tono que voy a estar poniendo para todavía dejarle ese efecto más un poquito menos cargado el maquillaje así que solamente es la sombra que voy a estar aplicando en esta área ok es la sombra que les dije que nomás iba a estar aplicando y vean siento que se ve muy muy bonito ahora voy a pasar con mi máscara de pestañas y estaré usando estas de la marca de Too Faced es la Better Than Sex y la llevaré en mis pestañas inferiores solamente ok ya terminé de poner mi máscara de pestañas ahora vamos a pasar con el labial y voy a estar usando este que es de la marca de Colourpop es un tono súper bonito y para este maquillaje también le va cualquier tonalidad que ustedes se quieran poner pero en este caso yo me decidí por este color ok pues aquí está el resultado final de este maquillaje espero que les haya gustado recuerden que este maquillaje es más que nada para principiantes para las que apenas van iniciando en esto del maquillaje pero quieren traer un maquillaje así súper bonito y también con este tipo de técnicas que es el Halo Eye así que si están interesadas también en alguno de estos productos se los voy a estar dejando en la cajita de información y con los links directos para que ustedes puedan saber dónde comprarlos y pues bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios y compartir este video en sus redes sociales y pues bueno nos vemos en el próximo video bye mua mua Gracias por ver el video.